¿Usted todavía anda con mi primo? Sí, fíjate que sí, todavía ando con él, pero él ya quiere acompañación, ya quiere que yo me vaya a vivir allá con él, pero... ¿Quiere matrimoniarse con usted? Sí, pero yo la verdad es que me da pesar porque no me da la conciencia, porque fíjate que mi papito está enfermo, entonces yo no me puedo ir así. Sí, ¿usted quiere que él venga a hablar con su papá, que dé la gran carota? Sí, yo quiero que él venga a hablar con él porque yo no puedo dejarlo así porque no voy a poder ir de escondida de él porque mi papito está enfermo y yo no puedo irme así, entonces yo quiero a que venga a pedir permiso por mí, que venga a pedir la mano y toda yo porque con la mano no se puede ir. Sí, para que él venga a hablar con su papá, dice usted. Sí, porque su papá está enfermo, no puede decirle eso porque se va a poner más mal si se va. Por eso yo quiero... Además la gente va a hablar de su papá, que mire, que usted qué anda haciendo. Y pobrecito, él a mí me da lástima, por eso yo mejor no me puedo ir de escondida, yo voy a esperar que él ven. Sí, sí, eso está bueno lo que va a hacer, platicar con él, porque así no se va de escondida con él. Sí, ahí lo voy a traer para que así no andemos de escondida. Sí, ahí lo trae entonces. Va. Yo le dije que vaya a hablar con mi papá. Sí, pero es que yo le tengo miedo, bien sabe, que le pide enojado. Es que usted es bien miedoso, a mí por eso no me gusta usted, porque es bien miedoso. Sí, pero es que imagínese que me voy a... Acá mire, yo no me voy a acompañar con usted si usted no va a hablar con mi papá, porque yo de escondida de él no me voy a ir, porque pobrecito, pues él se va a quedar buscándome a mí. Pues sí, pero mi primo no fue, usted va a platicar ni nada, que él solo se acompañó. Es que usted no es su primo, usted es usted. Así que mire, si no va a hablar con mi papá, yo no me voy a acompañar con usted, porque yo no me voy a estar acompañando así. Mi papá después, ¿qué va a decir? Bueno, pues está bueno, voy a ver si puedo ir así, porque yo qué le voy a decir a él. Mire, vámonos y yo le voy a decir en el camino qué es lo que le va a decir, deje estar de miedoso hoy. Apúrese, hombre, papá, papá, aquí parece, allí parece usted. Mire, ve, Matías quería hablar con usted. Ah, sí. ¿Quién quiere hablar? Ahí, que le diga, eh. Ah, este, sí, yo vení aquí porque, mire, que yo me quiero acompañar, llevarme la cipota. De verdad. Sí. Ah, no, hombre. Es capaz, pues yo no le había dicho, pero él es mi novio, pero no le venimos a contar que él es mi novio, sino que la queremos endamar, por eso. Ah, usted me la quiere llevar. Sí, es que ella es mi novia, yo me la quiero llevar para allá, para mi rancho. ¿Usted tiene casita? Este, sí, ahí tenemos una casita, pues allí vivo, allí con mis hermanos y mi mamá, como seis, siete, ocho, nueve, diez con el chucho. El gran poder de Dios. Sí. ¿Y es grande la casa? No, este, es así un poco pequeña. Un cuartito, eh. Dios, sí, ahí entonces, qué diablos va a ir a hacer, a estar panteados todos allí. No, este, con ella sí, pero los otros no. Sí. No, hombre, vas a creer que así no está bueno eso, que estén allí durmiendo panteados, no, eso no está bien así. Que fuera gran casa, sí te lo puedo creer. Yo, ¿qué hacemos así? Ah. Ajá. Vaya, mira, a ver, ¿y vos puedes trabajar? ¿Eh? Sí, hombre, si yo todo el año he trabajado y yo he estado, veinte manzanas de mil pagos. ¿De verdad? Sí. ¿Tro trabajador? Ajá, solo que ahorita sí he estado descansando todos estos días, porque de ahí siempre he trabajado. Sí, con los bojas de estos. Sí, aquellos otros no hay nada. Ah, sí. Sí. Ah, ahí vamos a ver, más adelantito va el desierto. Ah, seguro. Pero mira, este, prácticamente yo no siento que vos seas así, va, ahí con todo respeto, veinte manzana, es un francachirolar. Sí, pero usted sabe de que, pues, yo a usted lo he visto así, va de bastante, como dije, Rángulo, respeto todo, porque, pues, usted es un señor de respeto. ¿Y entonces, papá, yo no puedo ir con él? No, vieja, usted no se puede ir. ¿Y entonces? No. Sí, es que yo me lo he quedado igual, por ejemplo, compañero. Porque es trabajador, este mejor le sale más fácil que se venga. Pero y entonces, y entonces, papá, yo voy a ir al Guatala, a tapiscar y a apuntar y todo eso, y él va a echar las tortillas. No, ni Dios lo quiera, si es que él dice que yo voy a trabajar. Sí, es que yo voy a trabajar. Sí, voy a trabajar aquí para echarle su tortillita, su comidita. Ah, pero entonces vaya a traer la ropa. Eso no me lo había dicho. Es que yo no le estoy preguntando. Es que falta. Es que falta. Porque ya no se pueden ir ustedes a vivir allá, apuñezcados, todos. No, por eso, él se va a venir a vivir aquí con otro que va a traer la ropa. Sí, porque aquí usted va a trabajar solo. Yo ya no voy a ir porque a mí me duelen las canillas de venir a ir remando con usted que hay colgado porque no quería andar de papá. Entonces va usted solo. Ah, pues no, pues voy a ir. Ah, la ropa que se diga un saco. Ajá, si no tiene así, tráigasla en el lomo. A ver si hay un misaco. Jalú, por vuelta, dale la cama donde va a dormir usted. Un saco para que se trae un puño adelante y el otro trae una. Vamos, le voy a arreglar la cama. Mi amor, estaba viendo ahí las carteras y dije, no, tengo pero ni una monedita. Y quería allí una, a ver si no tenía hasta alguna monedita y que me diera, pero le compré una golosina. ¿Y yo de dónde voy a tener si usted no me da nada? Y yo lo que como aquí en la casa nada más porque lo que mi papá trae porque usted no trabaja, gran huevón que es. Sí, este, sí que pasa que yo estoy descansando todavía, tanto que he hecho mil para trabajar. Usted nunca hace nada, mire, demasiado. Y yo ni golosinas como porque mi cartera, ni cartera tengo para acabar de molestar porque yo, ¿y cómo voy a tener si usted no me da nada? Ay, Dios mío, pero mire, mire, ¿y por qué le voy a pedir a tu papá? ¿Un tolarito allí? ¿Cómo le voy a pedir? Vaya a pedirle a usted a ver qué le va a decir, vaya usted a pedirle un dólar, vaya a ver qué le va a decir. Usted sí es mala, mire, quiere darle nada a uno por una golosina o algo, ¿qué es un dolarito allí? ¿Y usted por qué no se pone a trabajar? Pues para que gane por su golosina, ¿no? Ahí le quiere estar sacando a uno. Yo estoy descansando todavía. Descansando, debería terminar ya el descanso y pones a trabajar porque yo no le voy a estar dando pistos y yo no trabajo tampoco. Va a pedirle usted a mi papá a ver qué le va a decir. Pero ahí en la noche sí quiere, ahí tarde. Ah, es que en la noche otra cosa, vaya usted, déle a mi papá a ver cómo le va a responder, ahí me cuenta después. ¡Chancho! 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 ¡Puchica, hombre! Que no es hora de estar durmiendo, mira, está claro, hasta el sol está pelumbrando ya, ve. Ay, hombre, ¿qué pasó? Ay, la gran pautica. Tener lugar de irme a ver mañana a trabajar. ¿Mañana? Sí. No, hombre, no puedo. ¿Y eso por qué? Ay, que estoy descansando, hombre. Todavía querés descansar más, pochancho. No, hombre, no lo estés fregando vos. Es que todo el año he trabajado, hombre, por lo menos me estoy quemado. Ay, la gran pautica. No, hombre, pero yo necesito descansar un poquito y ya cuando yo esté, que yo tenga ganas de trabajar. Decime si sí, decime si sí o no, a las cuatro de la mañana ya tenemos que ir de camino. No, de las cuatro de la mañana. Tres y medio tenemos que levantarlo. Yo estoy a las cuatro de la mañana, estoy bien dormido, yo todavía ahora, no, me está muy temprano. Vaya, no puede. Hagamos una cosa, vamos a las cinco. Pero sin falta, no, no vayas a fallar, que vayas a amanecer ahí. No, vayas a las cinco. Te venís de allá, de allá del cuarto a dormir, aquí afuera. A las cinco todavía soy yo. El sombrero viejo no te lo apiás vos. Ni para dormir. A las cinco no, estoy bien dormido. Así como sos vos, mira, te levantás, mira, de allá, te venís ya con la ropa lista y pues si es posible dormir con la ropa así de apuesta. Ya apuesta. Para que solo te levantaste, cepillaste, echaste un calanchazo de café y fuimos, ¿verdad? ¿Verdad? No, pero a esa hora yo no puedo. No, hombre, hace el ánimo. Pues sí, hombre, dejemos de tanta paz, así vas a ir, ¿sí o no? No está tanta casaca vos. No, ves que a esa hora yo todavía estoy ahí para allá. Vámonos a las seis, pues a las seis, ya a las seis ya está el grano de suelto, ahorita ya aún a las siete. No, ves, ahora no puedo. ¿Ah? Ahora no puedo. Bueno, si quieres ir diciendo no, no vayas a estar bien, pues no, no, no te vas a robarte. No te quiero venir a llegar a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. ¿De dónde viene, papá? ¿Y usted para dónde va? ¿Pero usted a dónde viene, papá? La gran puchica, ¿y usted está preguntando que para dónde va? ¿A traer agua va a usted? Sí, a traer una cantarada de agua porque... Yo de buscar unos mozos vengo ya para mañana porque yo no me voy a estar esperando más. Ah. Ya tengo, oye, como siete somos ya. Y allá pues el cipón es el millo, dijo. ¿Ah? Y el millo, pues. El millo. ¿Y usted por qué no mandó a chencho a traer agua? Lo que pasa es que allá está acostado, que dije que se siente mal, dije que a mí así no me gusta molestarlo. Porque toda la vida se va a sentir mal el chencho. Ajá. Es de agua, mire, y usted ni siquiera se ha levantado. Ay, como que se me levanta y no hay debilidad que está, no. ¿Debilidad y de qué tiene debilidad y no hay nada? Sí, solo frijoles. ¿Y qué más quiere? ¿Que acá no compre pollo, pues? Pues sí, pero mire, para agarrar bolsas y citando allí hay una sopita de un... Mire, mi papá hasta ya fue a buscar al mozo, ve, y usted ni siquiera le ayuda. Yo pensé que usted de verdad trabajaba, qué barbaridad. Frijoles, ¿y qué más quiere, pues? ¿Qué es la habladera que tienen ustedes aquí? Ah, que haya pasado acostado todo el día y no quiere levantar, ni quiere trabajar, ni nada. Es que claramente, es que claramente vos chencho nunca has trabajado. Bueno, vaya, maitre, no tengo huevos, ni ganas de platicar con nadie. No es el que usted va a ser la lograda. Un lado no tiene gente. Prácticamente vos chencho nunca has trabajado aquí, oíste con una gran paja que hacía 20 más. 20 más, 20 más, tal vez te hartabas, pero es que compraba del mercado, chero. Estoy bien cansado ya, hombre, es la verdad. Bien cansado. Y usted también puede que andas hablando de mantas, re huevonando. No, lo que pasa es que, pues sí, así como lo trajimos también, va, de que podía trabajar. Sí, así como lo trajimos. Yo, este, usted fue lo que me dieron que me viniera, yo no he venido solito. Sí, yo te dije que te fuera. Mira, andas acá la ropa y te me vas, mira. Ay, yo. Así como te viniste. Si trajiste entrancas a ropa, así, llevártela también. Hasta hoy, o le tenés ahí en el sentadero, colchón, llave. Esto no lo vuelvo a hacer. No, hombre, ya no me voy a traer nada. No me voy a traer nada. No, hombre. No me voy a traer nada. No, hombre.